¡Suscríbete al canal! No estamos finos a la hora de definir y por ahí pequeños errores hacen que el equipo rival abra el marcador y después bueno, por ahí el equipo entra en una desesperación lógica, podría tratar de empatar, como pasó hoy, dejamos mucho espacio atrás que el rival lo aprovechó bastante bien. ¿Cango, es un golpe de knockout esto? No, mientras la matemática ven posibilidades, vamos a luchar hasta el último. Sí, no lo esperábamos, eso está clarito. Creo que habíamos trabajado una semana muy buena, sabiendo que nos jugábamos muchísimo hoy contra un rival que está en la misma situación que nosotros, bien necesitado. Pero bueno, hicimos todo el esfuerzo, eso está clarito, eso por ahí nos deja tranquilo a la hora de hacer una autocrítica que la intensidad, el juego, en mucho pasaje el partido lo hicimos. Pero bueno, cuando no está derecho con el arco es imposible. Pero bueno... ¿Está claro por ahí, en estos momentos, cómo se levanta cabeza rápido porque tienen un partido de visitante y el resultado, y como vemos la matemática está, y si hay alguna posibilidad se tienen que levantar rápido? Sí, hoy en este momento es tratar de estar con la familia, recuperar energía ahí, como seres queridos. Obviamente que después del partido no hubo charlas, no hubo nada, solamente silencio, sabemos la situación y el momento que estamos atravesando. Así que bueno, el domingo cuando volvamos a los entrenamientos ya tendremos la cabeza puesta en crucero. ¿Lo ganó San Martín de Formosa o perdió Juventud? Mirá, creo que hasta el gol de San Martín habíamos hecho todo el esfuerzo y habíamos creado varias situaciones. Tuvo por ahí la mala fortuna a Freddy que se le moviera un poco el balón. Pero bueno, después el que termina convirtiendo estaba solo. Así que bueno, son pequeños errores que en la sumatoria hizo que abriera el marcador. Hasta ahí me parece, por lo que uno vio dentro de la cancha fue totalmente injusto. Pero bueno, los goles hay que hacerlo y lo hizo el rival. ¿Qué te dice la experiencia, Changó? Hay que seguir luchando. Hay muchos ejemplos de equipos que por ahí lo daban por caído y se terminaron levantando. La matemática está... Creo que nosotros obviamente hay que acomodar algunas cositas. Obviamente afinar el lápiz, eso está clarito. Y después bueno, los mínimos detalles o pequeños errores que podamos cometer la defensa. Tratar de esconderlo y que el rival no lo aproveche a esos pequeños errores.